y bien amigos pasamos a otra nota cristianodal celebra el día del padre con este mensaje y redes explotan otra vez así es como lo escuchan cristianodal sigue dando de qué hablar y en esta ocasión fue por la forma en que eligió celebrar el día del padre a través de su cuenta oficial de instagram así es como lo escuchan el mensaje publicado por el candante regional mexicano tuvo eco entre usuarios de redes sociales quienes criticaron la manera en la que ha ejercido su paternidad pues confirmó su noviazgo con ángel ángel aguilar a tan solo un par de semanas de haberse separado de casu con quien tuvo una hija un usuario publicó como ven el descarado de nodal subiendo a esta historia en instagram padre promedio mexicano tenía que ser de esos que abandonan que se las dan de buenos padres cada cierto tiempo y dicen que sus hijos son son su todo escribió una usuaria la publicación realizada por nodal llevó a que el nombre de su hija se convirtiera en tendencia a través de la plataforma de x donde el debate entre usuarios sigue siendo latente principalmente en contra de cristianodal y ángel aguilar aunque también los nombres de casu y belinda siguen saliendo a la luz pero todos se preguntan qué fue lo que escribió cristianodal para celebrar el día del padre fue a través de las redes sociales que el cantante cristianodal celebró su primer día del padre al publicar un collage de fotografías en las que aparece cargando a su hija la cual tuvo durante su relación con la trapera casu el pulso mi solecito siempre brillando me regalaste el orgullo más grande de este mundo que es ser tu padre escribió el cantante la celebración del día del padre de cristianodal se dio luego de que esta semana hiciera oficial su relación con la cantante ángel aguilar quien por cierto también celebró el día del padre felicitando a su papá pepe aguilar con una serie de vídeos y fotografías en instagram relación de la cual se rumora existe un distanciamiento derivado de su amor con cristianodal y tú qué opinas de esta publicación que puso cristianodal después de que él terminara su relación con casu y ahorita actualmente está con ángel aguilar deja tu comentario dale un like y dice hizo bien o no hasta la próxima y ¡Gracias!